Se mandó para correr aquí al estudio, la producción me está diciendo que tiene que pasar porque está desesperado y necesito que lo conozcas porque... Señoras y señores, Lisandro, el galán de Hayalía. Pero, pero, permiso un momentito. Sí, cómo no, por favor. Baby, míralo, anda, anda vuelta. A ver, ¿sabes qué es esto? No, ¿qué es? Un viaje, un fin de semana en un crucero a las Bahamas. No lo puedo creer. ¿Puedo contar contigo? Pues claro. Bueno, mira, aquí está el directorio telefónico. Ajá. Búscame una que sea trigueña, dos ojos claros y que mide 1,90. Cuando la encuentre me avisa, dale. Lisandro, pero cada vez tú te excedes más. Mira, ya me tienes cansada, se vas tú sola a buscar a la mujer. No me dejes así, que vas al micrófono. Oye, haciéndose la dura conmigo. Sigue haciéndote que al final el CD de Juanes de tu orgullo va a ser aplastado por la planadora de mi diferencia. La maté con la calle 8. No, no, no. Hermano, déjame abrazarte. Cuidado con el hombro. ¿Qué tiene en el hombro? No, Bull City, Bull City. Ajá. Una Bull City. Quiero decirte que te doy nuevamente las gracias por dejar que mi belleza invada a este warehouse. Varejado. No, no, Varejado. Varejado, que te pasa más respeto. ¿Por dónde usted andaba analizando? Estaba perdido. Oh, estaba perdido. Te voy a dar la premisa. No lo quería decir, pero te la voy a dar. Ok. Estoy haciendo exámenes porque me voy a someter a una cirugía maxilofacial. ¿En serio? En serio. Mira, te felicito. Gracias. Me parece un paso muy acertado. La apariencia personal es algo que nosotros tenemos que cuidar y usted hace muy bien hacerlo. Claro. De verdad, yo me imagino que usted se va a operar eso. No, esto no, esto está bien. No, no, no. Esto está bien, está igual, tranquilo. No, no. Retosón, juguetón, pero está bien. Me entendió mal, me entendió mal, me entendió mal, me entendió mal. Yo cuando dije, es más silofacial, yo me refiero a... Las cirugías que se lo van a hacer en la... Claro, claro. En esa parte, ¿no? Ahí mismo. Ahí mismo, ya está acomplejado, todo el mundo criticándome, criticándome. Claro, claro. Y yo tengo que mantener mi imagen y mi belleza. Hace muy bien, hace muy bien. Y decidí operarme la nariz. ¿Eras lo que se va a operar? Pero ¿qué otra cosa del cuerpo me voy a operar? Si todo está bien, todo está lindo. Ok. Pero vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema y dime cómo se llama el objetivo a combatir hoy. Ah, muchacho. Eh, mire, eh, María Juncal. Alabado, Juncal. María, él es Lisandro, el galán de Jaya Lía. Es bailadora de flamenco. No, de las canarias, del otro lado del charco. Exactamente. Vamos a sentarme. Ok, toma asiento, toma asiento. Tú sabes que esto es nuevo en mi currículum, ¿no? Ah, sí. De verdad. Escucha esto. El alma tremulizó la pared ya al anochecer. Es viernes. ¿Quién va a caer? La bailarina española. Lisandro, el galán 2009. La mate con la propia prosa mía. Lisandro. Yo soy prosaico, lo mío es prosa. Sí, sí, pero con todo el respeto, pero esa poesía es de José Martí, ¿eh? Ok, tengo más. Recítele algo suyo. Tengo más. De verdad. Aunque no sea marialaria, soberbia y pálida, llega. Unos dicen que es gallega, pues dicen mal, es canaria. ¿Ahora qué? Lisandro, déjame decirte que esa dos mía se parece una a la de José Martí. A la va, papo. Es que los genios a veces coinciden. Sí, claro. ¿Qué le vamos a hacer a eso? Sí, claro. Bueno, imagínate. Yo no puedo con eso, de verdad. Algo de usted, de su propia cosecha, por favor. Mirá cómo se pone. La boquita la hace así por cogerme la mía. Lisandro. Te voy a decir una poesía flamenca. Poropo, 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 pero, pero, poropo, pero, poropo, 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 pero, poropo, 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 no sé de quién es, pero la maté con el flamenco. Ok, Lisandro, mire, conquístela como usted quiera, ok, ella no es casada, no tiene novio, es una mujer libre que solamente se dedica a su trabajo, a su baile, ella es primera bailarina. Primera bailarina, ¿sabes que yo he tenido muchas relaciones con bailarina? No. Claro, bailarina, pero no, como bailarina española no, lo mío yo acabé con las de Fernando, pasé por la de la Cosa Nostra, las bailarinas del Ballet Nacional de Cuba pasaron también por el torneo de banco. ¿Usted pasó por el Ballet Nacional de Cuba completo? Sí, pero las mujeres, siempre, claro, siempre hubo un loquito que se quiso desviar, pero yo no entro en eso. Ok, ok, no, perfecto, ok. ¿Todas las mujeres? Todas. No. Menos Alicia Alonso. No puedo llegar ahí porque después se me tira de un medical center completo aquí, no, tranquilo. Ok, está bien, está bien. Muñeca, una pregunta, con el permiso del caballero. Sí, sí, como no, por favor. Una pregunta que te quiero decir, ¿haces bailes privados? ¿Cómo? Porque se ríe. Sí, es que tengo una fiesta de pechero hoy, ¿verdad? ¿Lisandro? ¿Qué es eso? Ella no sabe ni de qué usted está hablando. Una fiesta de pechero, una prima mía que trabaja en Bacy, en el departamento de pechero. Y ella quiere hacer un party ahí con el piquete. Ah, ya, 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 eso es otra cosa. Entonces la estoy invitando, ahí nos vamos a pasar para el condominio mío. La pena, hoy no, hoy no va a poder. La pena. Hoy no, con la pena, hoy no. ¿Te da pena? Hoy no va a poder ser. Hoy no va a poder ser. Pero yo te voy a dejar mi teléfono. Déjame ver si traje tarjeta. Ah, no, espérate, esto es para coger el pan. No, nada, para coger el pan. ¿Cómo para coger el pan? Sí, porque el condominio mío va a dar un pan por persona. Ok, Lizardo, quédese aquí con nosotros. Ok. Sigue conversando con ella, yo me tengo que ir a un corte comercial. Y al regresar, esta gran bailadora, señoras y señores, nos va a demostrar su arte. ¿Puedo bailar con ella? Si usted puede hacer lo que hace ella. Cosa muy difícil. Aquí los espero, venga. Venga.